Yo iba a ir al aeropuerto, que Nato también lo sabe mi manager, iba a ir al aeropuerto para ver a mi novio en Córdoba porque le estuve haciendo unas cositas ahí de trabajo, hace nada, ¿cuánto fue? ¿una semana? Menos de una semana. Bueno, nada, yo emocionada, hace como 20 días que no nos veíamos, tenía muchas ganas de verlo y el vuelo no me lo perdía ni de onda. Bueno, como siempre hice todo tarde, armé la valija hasta las 4 y pico de la mañana y me tenía que levantar a las 6, bueno un poco antes en realidad. Irme a las 6 y cuarto de mi casa. ¿Qué tiempo era? Bueno, me dormí 4 y pico, sentada, vestida, o sea, imagínate, estaba destrozada, no me puse alarma, nada, o sea, morí. Morí, pero le había dicho al Nata que me llamara para despertarme. Ah, bien. Entonces, dormí ahí, sentada, y de repente, ¿viste? Empiezo a soñar con el ruido de las llamadas. El ruido de las llamadas formaba parte del sueño, ¿viste? Cuando estás tan dormida que... ¿Te entra el sonido? Claro, como que estás musicalizando el sueño y vos estás en un cumple, pero nada, te están llamando. Entonces, en un momento, abro así los ojos y veo el Nata llamándome 6 y 50. El Nata, ¿vó? Ah, sí, así, me temblaba la mano cuando te vi. No. ¿Hola? ¿Qué? ¿Te quedaste dormida, hija de puta? Ah, no, no, no. Y acá en el aeropuerto. No. Y le digo, amiga, y le digo, no me la contés, amigo. Le digo, llego, llego, si salgo ahora corriendo. Llego y me dice, si salís ya, me dice. Voy. Va, 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 me cambio, pum, salgo, rajando. Y el Labán agarra mi seguridad y me dice, che, me dice, ¿a qué hora te levantaste vos? Le digo, 6 y 50, exactamente con la llamada número 20 de Nata. Número 20, literal. Y vos que tenés el tema con el 2 encima. Y yo que tengo claro, esperaba dos llamadas más y capaz que me daba buena suerte. Y me revanto así con las llamadas, 6 y 50 en punto. Y de repente, Nata me dice, y Juan también, que a las 6 y media se prendió una luz en mi casa. ¡No! Pero yo no fui. Los seguridad me dicen, estábamos afuera porque no te podíamos despertar, pensamos que algo te había pasado. Estábamos tocando la puerta, te tocábamos el timbre, te despertábamos. Y de repente vimos desde afuera que se te prendió la luz del vestidor. Y pensamos que ya estabas despierta, pero no contestabas. No, me muero, me cago todo. 6 y media, yo me levanté, 6 y 50. No sé quién prendió esa luz. O sea, se prendió la luz del vestidor. ¿Y sabés qué me pasó? ¿Pero todos la vieron? La seguridad. La seguridad, la seguridad. La seguridad lo vieron y le dijeron a Nata, Nata se prendió una luz, pero Mari no responde. ¡Para! Y no podés haber sido vos medio dormida yendo al baño, ¿o no? No, no, no. Yo me levanté 6 y 50. No me levanté en otro día. ¡Para! ¡Para! Y en mi casa, ¿sabés qué pasa? ¿Qué cuesta año? Que mi sobrinita, que tiene un añito y medio, cada vez que viene hay un lugar específico de la casa, que es el living cake. Está medio rara esa parte. Que ella saluda. ¡No! ¡Pero mudate, Marija! ¡Ay, Dios! Ella saluda, así, pero se ríe. Entonces yo digo, no debe ser algo... Esa es maravillosa. No te hizo. Claro, ya se han abierto un par de puertas y yo por las dudas digo, no me moleste. No sos bien recibido acá. Digo eso yo. ¿Cómo, Mara? Entonces yo digo, bueno, ya está, va a seguir camino. Claro, va a seguir su camino, ¿viste? Capaz que no, capaz que me revolve un cenicero por la cabeza, no sé. Pero qué miedo, Marija, no puedo creer. Sí, pero yo como que... No te quedaste con miedo. Yo soy re perceptiva, ¿viste? Con las energías y con todo. Y digo, si fuese algo malo, lo sentiría. Perfecto y bueno. Pero debe ser algo bueno o alguien que anda ahí dando vueltas. Igual si tu sobrina lo saluda, debe ser amigable. Claro, claro. No puede que tiene esa persona.